¡Vamos! 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 ¿Quién te quiere? ¿De qué me quiere? ¿De qué me quiere? ¡Vamos! 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 ... ...que ya tengo nuevos amores Y no me acuerdo No me acuerdo Cuatro meses Me voy a estar Quintino Cuatro meses Me voy a estar Pasado en la campana Continuamos Como otra y otra Ya lo te pido Mi amor Mi caridad Me voy a estar Quiero nada Me voy a estar Quiero nada Me voy a estar Quiero nada Quiero nada De miles de miles de flores de tu amor Que ya tengo nuevos amores Y uno de los dos Y uno de los dos Quo que me haces Me voy a estar en el camino Quo que me haces Me voy a estar en el camino Y los otros con nosotros Confío con todos los mayores Y uno de los dos 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 Margarita, Margarita Y uno de los dos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!